El reloj marca la tope, el reloj y hasta esta tope. Esta vez se escucha a un grupo que la gente reconoce, quien se viene de los primeros. Y que abrieron los dragones. Pura luz, dijo el cuero, lo que se te va a escatar en él. Vamos a darle con todo y a meterle mandilletes, lista está la falta blanca. Que abrieron los dragones. Que abrieron los dragones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Bianja! ¡Bianja! ¡Bianja se da el blanco! ¡Bianja! ¡Bianja se da el blanco! ¡Canto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!